Es que me burro, hermano. Me están subiendo las manos. Me encontré un hacker de esos para matar. Ojalá hubieran administrado para que ganaran los hackers, porque eso es bueno así. No es que eso es lo malo de esos servidores, que están muy llenos de hackers. Pero son buenos. A ver, yo tengo carne. Me voy a hacer una espada. El servidor más grisio de mi miro. Me encontré contra un man que tiene armadura de hierro. Pero no me quiere matar. Ven, no me mató. Primera vez. Que no hay un niño, rata. Que hijo de madre es que más feo lo que se hace. Va a ahogar con ese man. Tiene armadura de hierro que me protegerá. Espérame, bolorrea. Ah, otro hacker está matando el que está conmigo. Estoy perdiendo. Voy, voy. Me 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 voy. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está matando a mi amigo! Yo lo ayude a que se volara ¡Ah! Lo mataron ¿Una madre? Me dice un amigo con armadura de hierro y tengo un man con armadura de diamantes y lo mató Yo tengo espada de madera pero le estoy dando más duro ¡Ah! Y me cayó un hueco ¡Ah! ¡Hue- ¡Los está matando! Lo estaba amatando y me caía un hueco y ya como lo encuentro otra vez, espera yo organizo esto bien, perfecto Esto no me dejaba caer, ahí amo le estaba dando más duro, esa era mi armadura de diamante Yo quiero gastar esto con quien? Con Jayden, para robar bases, porque tú no sabes pelear Entonces te coger y te matamos fácil y pierdes todo, y ahí no importa que sea mujer, ¿sabes cómo son esos niños de micro? Mi amor, es que cuando se dijo que quería jugar con alguien, obviamente no se había quedado lleno Definitivamente tenemos que quitarles otra estrella por eso, pero estoy seguro de que no será la última, porque el día de hoy es mi invento de llegar a la época Definitivamente tenemos que quitarles otra estrella por eso, pero estoy seguro ¿Se imaginan lo repilante que debe ser comer en frente de alguien que nunca parpadea? Acaban de decir que en este restaurante hay un truco bastante especial, y es que cuando te terminas tu bebida inmediatamente vienen y te ponen más No, ni siquiera me lo estoy pequeño Inmediatamente llegué a la época Definitivamente Un más de 20 años en esta práctica, compadre Porque fácilmente a cualquiera le saco sangre No fue ser violento, sino competitivo Y deja el dicho de la vida que yo vivo Oye, el manzanero banaliza lo que habito Es muy chiquito Sí, oye Chicas por aquí No estoy seguro Que digo Sí, muy actors Yo y si tienes hambre, si te caes